Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué pasa? Ya se ve más abierto. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ahora para comenzar con la parte formal del evento, vamos a convocar al frente a las autoridades que nos van a acompañar por parte de la Universidad del Gran Rosario, al rector José Luis Aguirre, por parte de la Federación Santa Especina de Mutuales Prestatarias de Ahorros y Préstamos, Andrés Carlos Celíez, y por parte del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, al director provincial de Economía Social, Emprendedurismo y Agricultura Familiar, Guillermo Tavernier. Bueno, muchísimas gracias por estar en nuestra universidad. Hace bastante tiempo que venimos conociéndonos y trabajando juntos, y es una gran alegría, porque además dejaron el clima propicio para... Sí, no, justamente para no ser tan serio, o lo suficientemente para llevar adelante un acto institucional, pero manteniendo algo que creo que en el movimiento cooperativo es fundamental, que es este lazo de amistad y empatía, porque creo que es el origen del movimiento cooperativo, las necesidades comunes y la voluntad de un grupo de gente de encontrar soluciones compartidas y que esas soluciones puedan beneficiar a toda la comunidad. Así empezaron nuestros abuelos gringos, nuestros bisabuelos. Sé que hay gente que es muy joven que sus abuelos no comenzaron esto, pero los míos sí. Y además hacerlo en esta ciudad, en esta región, en esta provincia, que es la cuna del cooperativismo argentino, justamente por esto, porque tanta historia de gente migrante que venía escapando de los horrores de la guerra en Europa, y que también hay que decirlo, nuestro país no fue muy receptivo con sus promesas, y esta gente tuvo que arreglársela entre ellos, y ese arreglo que hicieron les permitió sobrevivir y plantear hacia el futuro una propuesta no solamente económica, sino social, de vincularse, que fortaleció regiones, fortaleció ciudades, fortaleció familias, grupos, y que fue el cooperativismo. El sistema de salud argentino, por ejemplo, viene de la forma cooperativa, el origen, son las cooperativas, son las sociedades de fomento, que crearon las colectividades, sobre todo las españolas y las italianas, hoy siguen existiendo en casi todos los pueblos y ciudades, esas comisiones que después derivaron en mutuales, federaciones, cooperativas, es decir, la ética del cooperativismo logró sustentar e inventar y encontrar una solución a los problemas de la escasez y de la distribución. Entonces, que la provincia de Santa Fe y el Ministerio de Producción nos hayan elegido para hacer esta presentación para nosotros es un honor, te agradezco mucho, Guillermo, porque nos da la posibilidad de aportar nuestro granito de arena a una historia tan profusa y tan profunda que tiene nuestra provincia y nuestra zona en esto de cómo nos relacionamos los seres humanos. Y creo que el cooperativismo es una de las subformas más nobles. Ustedes saben, hay una teoría biológica de cómo se conformaron las sociedades y las especies, y que es la teoría de Darwin. En un momento la teoría de Darwin fue leída un poco rara, yo creo que fue leída acorde a los momentos políticos del siglo, donde decía que las especies prosperaban en la competencia, y que prosperaba el que era más apto, el que mejor se adaptaba. Y está en discusión, justamente porque lo que hace prosperar a la especie no es la competencia, sino la solidaridad, es la complementación entre las habilidades de unos y de otros en procura de las cuestiones básicas. Y eso se ve cuando nos enfocamos en nuestras semejanzas, que es algo que propone Francisco en el Laudato Si, de no trabajar, no hacer tanto hincapié sobre las diferencias, sino concentrarnos en nuestras semejanzas como especie humana, me parece que esa es una de las claves. Y la clave de la evolución también fue la colaboración. Entonces, esto puede ser una guía, un eje de trabajo, profundizar la cooperación entre las instituciones, entre los gobiernos y la sociedad civil, entre las familias, entre los grupos de trabajo, entre un ser humano y otro. Me parece que esa es la clave en momentos donde esto justamente está... La corriente parece ideológica, parece, parece, parece. Hay que ver después cuánto pares son tres botas, ¿no? Pero parece que va para el lado del individualismo. Así que, bueno, yo estoy sumamente agradecido. Es un honor tenerlos acá y sepan que es la casa de ustedes. Y ojalá que podamos hacer muchísimas más cosas y que podamos realizar todo lo que queremos hacer. Así que muchísimas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Quiero agradecerles al Consejo Directivo de la Mutual Universitaria de Rosario por habernos permitido hoy estar acá. Gracias a José Luis, a Bernardo, a Guillermo, también por este día tan importante para nuestro sector. Y comentarles también que hoy, sinceramente, me siento muy contento por este día porque nosotros como federación no solamente defendemos y alentamos el servicio de ahorro y préstamos, sino también, como dice nuestro estatuto social, la ilustración dirigencial. La educación es un servicio que ofrecen las mutuales y que para mí hoy también está en continuo crecimiento. Es un pilar, como les decía, también de nuestra federación, como así también la incorporación de nuevos dirigentes, de nuevos asesores, de personal que pueda brindar un trabajo de calidad en las instituciones. Y recién en el juego escuchábamos también que la capital provincial, la capital del cooperativismo es Rafaela y nos olvidamos de nombrar a la capital nacional del mutualismo que es nuestra ciudad de Rosario. El otro día leyendo un libro de la historia de la CAM, contaba por qué Rosario era la capital del mutualismo y obviamente se la declaró por la cantidad de personas, hombres y mujeres mutualizadas en ese momento. Y un dirigente de una federación que también integró la confederación y posteriormente lo que fue en su momento el INAM, que hoy es el INAM, es nuestra autoridad de control, decía que en Rosario también se cambió el paradigma sobre el mutualismo, sobre el mutualismo surge de las carencias, por eso escuchábamos las primeras mutuales que eran de socorros mutuos y ese paradigma se rompió acá en la ciudad de Rosario porque también salimos de ese lugar, de esa carencia para darle un protagonismo a un servicio que hoy es el corazón del mutualismo, que es el servicio de ahorro y préstamos. Esta doctrina mutualista, esta filosofía también tiene que seguir evolucionando y qué mejor que hacerlo desde la educación también. Entonces por eso para mí hoy es un día muy importante. Le vuelvo a agradecer a Guillermo, a Bernardo, a José Luis, a Facundo y a todo el Consejo Directivo de la Mutual por permitirnos estar hoy acá. Por otro lado nos comprometemos a darle un contenido a los convenios que se firmaron entre esta alta casa de estudios y el ministerio. Nosotros tuvimos la posibilidad de incorporar un joven a una pasantía en nuestra federación y hoy está, digamos, permanente, vamos a decirlo como se lo conoce, en planta permanente de la federación y queremos invitarlos a todos los jóvenes, hombres y mujeres, vieron recién el escaso porcentaje que tienen las mujeres en los puestos de trabajo y también en los consejos directivos de las instituciones. Así que esto es también una invitación a trabajar, a seguir capacitándonos y sepan que nuestra federación tiene las puertas abiertas como todas nuestras entidades de base y acá nos estaremos viendo seguramente. Muchas gracias y Guillermo, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, gracias al rector y a toda la familia de la universidad por recibirnos, por poder organizar en conjunto esta gran actividad. Agradecer a la Federación de Mutuales, algunas entidades, Cooperativa RedHard y Factic de la Federación, acá está todo el equipo y de Texo también. Tenemos la Mutual de la Asociación Médica de Rosario, AMR, también acá de la ciudad de Rosario y bueno, algunas entidades también acá de la ciudad. Y bueno, agradecer a todo el equipo de la universidad, alumnos, docentes, autoridades. Bueno, para nosotros es muy importante poder desarrollar esta actividad, esta primera jornada de sensibilización sobre los primeros pasos en el asociativismo, que es un programa que firmamos el año pasado en conjunto con el rector y todo el equipo de la universidad, para poder sensibilizar a los jóvenes, a los futuros profesionales, no solamente aquí en esta universidad, sino que en todas las universidades de la provincia. Estamos haciendo diferentes actividades en cada una de las casas de estudios para que los jóvenes puedan ver un lugar de oportunidad, un lugar de desarrollo dentro del sector cooperativo, dentro del sector mutual de nuestra provincia. Como bien decía Andrés, y a través del juego lo que tratábamos es de poder conocer un poco más de qué se trata una cooperativa, de qué se trata una mutual y la importancia que tiene esta figura jurídica para la provincia de Santa Fe. Realmente hoy hablar de la historia de Santa Fe es hablar de cooperativismo, hablar de mutualismo. Muchos pueblos y ciudades se desarrollan a través de esta figura jurídica, ya sean los servicios públicos, en el sector agropecuario, en la salud, en la educación, en el crédito, en los seguros, muchas veces uno se vincula con una cooperativa o una mutual en su día a día y no lo sabe. Entonces en ese aspecto empezamos a sensibilizar no solamente a los alumnos de las universidades, sino también en las escuelas primarias, escuelas secundarias, estamos con un programa que se llama Sembrando Cooperación, donde llevamos docentes y sensibilizamos a través de juego, a través de dinámicas, para que los jóvenes en las escuelas primarias en las escuelas secundarias conozcan del cooperativismo, conozcan del mutualismo. No es que creemos o estamos convencidos que todo es cooperativo y mutual, pero sí que lo conozcan como una alternativa, como una herramienta jurídica, que a la hora de desarrollar un proyecto o de pensar en un proyecto personal de desarrollo profesional, puedan elegir una cooperativa, puedan elegir una mutual, porque hay un montón de entidades, como bien nombraban en los juegos, muchas entidades muy importantes, como son el tema de los seguros, muchas veces el seguro de su auto, de su vehículo personal, es de una cooperativa o una mutual, o brindado por una cooperativa o una mutual, el banco por ahí, algunos bancos, algunas mutuales, se vinculan ustedes a través del esquema financiero con cooperativas mutuales y no lo sabemos. Entonces a partir de esto lo que buscamos es sensibilizar a los jóvenes y por eso hemos firmado el convenio en el mes de noviembre con todas las universidades de la provincia, para eso. En primer aspecto, para que los jóvenes que puedan hacer sus prácticas profesionales, que puedan hacer pasantía a las universidades, puedan elegir el sector cooperativo y mutual para hacerlo. Por eso invitamos a los alumnos a que elijan una cooperativa, a que elijan una mutual para hacer su práctica profesional o su pasantía, pero también que las entidades cooperativas y mutuales abran sus puertas para que los alumnos dentro de la grilla de posibilidades que tienen dentro de la universidad puedan elegir una cooperativa, puedan elegir una mutual. Por eso el evento es compartido, hay entidades cooperativas y mutuales y hay alumnos, porque la idea es vincular esos dos sectores. También todo el aspecto de poder organizar eventos, jornadas de sensibilización, como lo estamos haciendo aquí, eventos que puedan sensibilizar sobre estas temáticas y conocer un poco más de qué se trata el sector cooperativo o cómo aporta el sector cooperativo y mutual al desarrollo de la provincia, al desarrollo local de nuestras comunidades. El aspecto de poder pensar en salidas territoriales, poder visitar cooperativas y mutuales, que va a ser la próxima invitación que vamos a hacer a los alumnos. La idea es en el mes de junio poder hacer una salida territorial para que puedan conocer distintas experiencias acá del gran rosario de cooperativas y mutuales que están desarrollando proyectos innovadores, proyectos estratégicos, para que puedan ver en carne propia lo que hacen estas entidades acá en nuestra región, en nuestra provincia. Poder pensar en proyectos de extensión, muchas universidades tienen el área de extensión que se desarrollan en distintos proyectos, que es importante. Y también vincularlo a través del mundo del trabajo, porque no solamente creemos en la pasantía o en la práctica profesional, sino que también si ese chico elige estar en una cooperativa o en una mutual, tenemos programa del Ministerio de Trabajo, de primer empleo, donde el Estado subsidia el empleo, subsidia el trabajo, con 6 salarios mínimos vitales y móviles por persona que se incorpora, son alrededor de 400.000 pesos, que la provincia invierte en esta empresa o esta cooperativa, esta mutual, que abre su puerta a un nuevo puesto de trabajo. Y si es en el sector cooperativo y mutual, más aún queremos premiar esa articulación. Así que realmente muy contentos de poder desarrollar esta jornada, de poder desarrollar esta actividad de sensibilización, realmente reconocer a aquellas entidades que ya lo vienen haciendo, porque esto no es algo nuevo, sino que hay un montón de cooperativas y mutuales que lo vienen haciendo hace más de 15, 20 años. Pero la idea es poder nivelar hacia arriba, es decir, que todos los jóvenes en las universidades lo puedan considerar, que lo puedan ver como un lugar de desarrollo, y que más entidades abran sus puertas, porque uno de los compromisos fundamentales del sector cooperativo, del sector mutual, es la educación. Recién hablábamos de los principios cooperativos, los principios mutuales, y en todo la educación es clave. Entonces, poder dar respuesta a ese principio, que es el principio fundamental que creó estas entidades, que es la educación de poder contagiar lo que es el cooperativismo y el mutualismo, y también pensar también en los nuevos esquemas del mundo del trabajo. Por acá los chicos de Factic, muchas son cooperativas de trabajo, y que es un sistema innovador en el mundo del trabajo, y que muy poco se sabe del mismo. Realmente hoy el esquema de las cooperativas de trabajo es una gran herramienta para que jóvenes puedan emprender de manera colectiva. Tenemos proyectos sumamente innovadores, como es todo el tema de software, ellos son jóvenes ingenieros en sistemas, programadores, diseñadores, que encontraron a través del cooperativismo un lugar para desarrollarse, y bueno, exportan su trabajo al mundo, algunos trabajan para el Estado, otros trabajan para la actividad privada, pero tenemos proyectos de medio ambiente, proyectos productivos, y realmente hoy hay un beneficio impositivo para las cooperativas de trabajo, como es la exención de ingresos brutos, la exención de impuestos a la ganancia, que es un sistema muy virtuoso para que los jóvenes puedan emprender, porque realmente a veces crear una figura jurídica, como es una sociedad anónima, por las restricciones impositivas, no lo hace sustentable muchas veces dependiendo del proyecto. Entonces la cooperativa de trabajo es una gran alternativa que muchas veces se ve para sectores vulnerables, y no es así, realmente es una gran figura jurídica que le puede dar respuesta, más allá de todos los esquemas tradicionales, como son las mutuales y las cooperativas de servicios públicos, europecuarias tradicionales, que necesitan profesionales y manos de obra que agreguen valor, o sea necesitamos, como bien hablamos, hay entidades en la provincia de más de 100, 120 años que han pasado distintas generaciones, hoy les toca a muchos de ustedes liderar una cooperativa, liderar una mutual, pero esta entidad trasciende una generación, trasciende a las personas, necesitamos que los futuros profesionales, que las futuras generaciones puedan agregar valor al sector cooperativo, agregar al sector mutual, y para eso necesitan conocerlo, vivirlo, aportar para que puedan estas entidades seguir creciendo. Así que realmente creemos que tenemos una agenda muy interesada en este aspecto, estamos haciendo esta actividad de sensibilización, en el mes de junio vamos a hacer algunas salidas territoriales, en el mes de agosto vamos a hacer algunas charlas tipo TEDx, de experiencias innovadoras en temas de cooperativas y mutuales, contadas por los propios jóvenes que están desarrollando proyectos cooperativos o mutuales en la provincia de Santa Fe, vamos a hacer un hackathon para finales de año, para dar respuesta a necesidad de problemática del sector cooperativo y mutual, así que bueno, tenemos una agenda bastante extensa con el sector universitario, más allá de todas las agendas que tenemos dentro de la dirección de cooperativas y mutuales, pero bueno, lo que queremos es que los jóvenes conozcan el sector cooperativo, conozcan el sector mutual, que las universidades se vinculen, porque hay muchas universidades que dentro de su currícula tienen incorporado el sector cooperativo o el sector mutual como una materia única o como una materia transversal, pero hay muchas que no lo tienen, entonces a ver cómo sensibilizamos. Lo que queremos es poner la vara un poquito más alta y que todos aportemos a esa visibilización y a ese conocimiento de esta herramienta cooperativa y mutual. Así que bueno, nuevamente gracias por la oportunidad, gracias a la universidad por recibirnos y bueno, tenemos una agenda bastante cargadita para este año. Gracias a todos ustedes. Bueno, a continuación queremos invitar al frente a las representantes de la Asociación Médica de Rosario, que ellos a través de la firma del anexo que van a hacer a continuación, se van a vincular formalmente con la UGR, así que bueno, no sé quién. Gracias. 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 Nos permite eso, así que también invitamos a algunas otras cooperativas y mutuales que están aquí presentes a que también en un futuro cercano puedan adherir para todos juntos poder aportar esta línea y a unar esfuerzo para poder desarrollar toda esta estrategia de vinculación. Así que bueno, a Adriana y a todo el equipo de La Mutual agradecerle por esta articulación. Gracias. Bueno, ahora sí, para darle continuidad a este evento, vamos a convocar a referentes de distintas entidades para que ellos, hablando en nombre de su entidad, comenten la importancia que tiene para estas instituciones recibir futuros profesionales y formarlos dentro del ámbito asociativo. Así que bueno, vuelvo a convocar a quienes vinieron por parte de la Asociación Mutual Médica de Rosario para que comenten un poco la importancia que tiene para ellos. Bueno, y voy a convocar a Romeo de la cooperativa de software RedHard también al frente, que él también va a comentar. Sí, bueno, mi nombre es Manuel, ¿qué tal? Sí, ya nos conocemos con varios y varias de esta sala. La verdad que primero que nada, gracias por la invitación. Segundo, qué lindo ver tantas caras conocidas de diferentes trayectos académicos, comerciales, de clubes, del deporte y de tantos ámbitos de mi vida. La verdad que estoy muy agradecido de estar acá. Mi nombre es Manuel Leiva, soy parte de la cooperativa RedHard, pero entiendo que quizás mi experiencia es más común hablándola desde la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo, Tecnología, Innovación y Conocimiento, FACTIC. Yo también tardé en aprendérmelo bastante, digamos. Básicamente, la experiencia que nos reúne en nuestra pequeña pero bien empoderada Federación es la tecnología, el desarrollo de software, la comunicación y la innovación tecnológica. Dentro de nuestra Federación somos 35 cooperativas que tenemos, si bien diferentes historias de fundación, aquí presentes Pablo Perrone, Mariel también, de la cooperativa Pollux, y de la cooperativa Texo, la más grande de Latinoamérica, si bien tenemos diferentes experiencias individuales, cooperativas, diferentes historias, diferentes años de fundación, quizás la síntesis que nos une es poder dar respuesta a aquellos problemas que en ese momento nadie le podía dar respuesta. Que es uno de los principios, o por lo menos de las realidades, como decía Guillermo, del cooperativismo. Donde no llega electricidad, aparece una cooperativa. Donde no llega un servicio de excelencia en software o tiene quizás un sentido meramente lucrativo, aparece una cooperativa a dar respuesta. La experiencia de nuestras cooperativas en desarrollo es bien simple, es poder hacer llegar la tecnología a actores que quizás en determinado momento o no tienen la solución de calidad que necesitan o no tienen ni siquiera acceso. Hablamos también con compañeros de la Municipalidad de Rosario, gracias por estar acá, que hay muchas empresas que hoy, por ejemplo, tanto del cordón industrial de Rosario mismo, Juan José Paso, al fondo, digamos, metalúrgicas, empresas reconocidas con trayectoria, siguen haciendo desde facturación en papel hasta organizar la producción en papel. Y un pequeño switch, un pequeño cambio en eso puede elevar la producción a ayudar con nuestro granito de arena a cambiar la realidad que vivimos todos los días. Y eso es un poco lo que venimos a hacer nosotros de la tecnología. No es nada mágico, hola, ¿cómo te va? Tanto tiempo. No es nada mágico, no es nada loco, es poder, si querés, traer nuestro granito de arena a cambiar la realidad que vivimos todos los días. Gracias por lo de jóvenes, no sé quién está mejor, si vos o yo, pero tenemos diferentes experiencias, compañeros muy experimentados, pero con el vigor que nos da la juventud para querer transformarlo todo lo que nos rodea. Y me parece que eso es uno de los principios, más allá de siempre intercooperar, de formar nuevos cooperativistas, de errarle en una pregunta, de ser más lento o menos inteligente para elegir la tijera contra la piedra, y esas cosas, quizás podemos tener esas cosas, pero siempre la vigorosidad de poder querer transformar las cosas y querer aportar al mundo cooperativo para que haya una realidad distinta que nos contenga. Gracias por la invitación, vamos a seguir participando, mañana tenemos otro evento, esperemos ganar, es el mismo, ya estamos entrenados en las preguntas, así que si son las mismas y no hay tiempo para cambiarlas de acá mañana, vamos a correr con ventaja, no le digan a nadie. Pero bueno, nuevamente, gracias por estar presente y por invitarme. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Adriana Savioni, bueno, yo tengo a cargo el Departamento de Capacitación y Selección de Personal de la Mutual de Asociación Médica de Rosario, y estoy con Guadalupe, Aguyó, que se encarga de toda la parte de Administración de Personal de la Mutual. Nosotros somos una mutual que este año cumple 34 años, somos una mutual de profesionales, o sea, los profesionales universitarios pueden hacerse socios de la mutual, y somos una mutual de ayudas económicas, esa, digamos, ese es el motor de nuestra economía. Pero bueno, como toda mutual, tenemos también otras actividades, tenemos un área social, con una casa de la cultura, tenemos una sede deportiva, un centro recreativo en Arroyo Seco, tenemos un área comercial, con una casa de venta de electrodomésticos, un departamento de turismo, un departamento de telefonía celular, y dos filiales, una en Santa Fe y otra en Menado Tuarto. Esto es un poco para contarles lo que la mutual hace, y cuáles son, digamos, las distintas necesidades y realidades de empleo que tiene la mutual, ¿no? Porque vamos a hablar de empleo y de la posibilidad de poder hacer prácticas profesionalizantes y pasantías en la mutual. Nosotros somos una mutual, yo hoy me encontraba con José Luis, que es socio nuestro hace 25 años, José Luis, yo hace 30 que trabajo en la mutual. Yo empecé a trabajar en la mutual cuando éramos 9 empleados, hoy somos 320, la capitalización de los excedentes, que es un principio del mutualismo, ha permitido que la mutual creciera y que fundamentalmente fuera una fuente generadora de empleo. Porque la mutual tiene un compromiso con eso, ¿no? Con generar empleo. Y lo hicimos siempre, a partir de generar empleo joven, la historia de las pasantías en la mutual, es una historia que tiene más de 20 años, siempre hicimos pasantías, generalmente con la UNR, no habíamos dicho con la Universidad del Gran Rosario, bueno. Y esos pasantes que hacían su primera experiencia laboral con nosotros, en un 90 y pico por ciento de los casos, hoy son trabajadores de la mutual. Eso es un poco la historia, digamos, de cómo hemos ido creciendo en trabajadoras y trabajadores. Así que, bueno, por lo tanto, formalizar este convenio tiene que ver con ratificar un accionar que la mutual ya tiene, digamos, como convicción. Nos interesa poder, digamos, poder hacer convenios con las universidades para que sabemos lo difícil que es cuando un estudiante tiene que hacer una práctica profesionalizante, encontrar a dónde voy a ir, a qué institución que me reciba. Y bueno, y que también las mutuales y las cooperativas son espacios donde además uno puede aprender el mundo del trabajo desde un lugar más amable. digo yo, en una cultura donde, bueno, uno aprende que la colaboración tiene sentido, que tiene sentido lo colectivo, y son para mí modelos de resistencia en un sistema económico que muchas, digamos que es bastante injusto. Así que, bueno, desde ya estamos, bueno, abiertos a poder firmar convenios y hacer, digamos, a que los estudiantes se sumen, ya sea haciendo prácticas profesionalizantes. Nosotros en este momento estamos con, ¿cuántas pasantías, Guada? Cinco pasantías, sí. Que firmamos con la ONR y USEL, sí. No teníamos convenio con la Universidad de Gran Rosario, pero ahora sí. Así que, bueno, esto, nada más. Bueno, gracias por la invitación. Gracias. Bueno, a modo de cierre del evento, vamos a reconocer a una de las entidades que en este último periodo se vinculó con la UGR, y es a la Federación Santa Fecina de Mutuales Prestatarias de Ahorro y Préstamos. Así que, bueno, Andrés ya está presente y dice, ¿si querés hacer la entrega del certificado? A modo de, bueno, justamente reconocer a estas entidades que están apostando por formar futuros profesionales en el ámbito asociativo. Bueno, y a modo de cierre, agradecerles la presencia a todos ustedes a las entidades, entidades, universidad y a la UGR por adherirse a este convenio. Si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión, si hay un cuidado... Gracias. 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 Gracias.